porque si no, no hacéis nada vamos a ver esto no es una aplicación esto es un robotito un robotito, ¿vale? entonces, ya lo hicimos, placa no sé qué, no sé cuántos un core, bla bla, hemos metido el sensor del uno, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí ¿qué le hemos puesto? ¿dónde hemos puesto el sensor del uno? en el no, lo hemos puesto en el 7 y ahora el motor continuo anda, el sensor de luz no me deja en el 7, me deja en esto por tanto, a lo mejor esto no es el sensor de luz o a lo mejor si es el sensor de luz, no tenía ese cable vale, con todo lo voy a poner en el acero que es el que me deja vamos a ver ¿qué hacéis ahí? y yo, veniros para acá vamos a ver el negro está en va aquí no aquí porque esos son digitales va aquí el S va en el blanco y el negro con el negro igual ahora sí y ahora el motor motor de rotación continua ¿dónde está? ahí servo de rotación continua hemos dicho que va en el 13 este sí me deja en el 13 ¿vale? y ahora le voy a decir en el programa valores no sé componente sí ¿dónde está el sí? aquí en componente sí de lo contrario ejecutar entonces sí leer sensor de luz es menor que la luz está apagada de 50 por ejemplo ¿qué? ¿cuánto es que? ¿eh? si está encendida por ejemplo no lo sé hay que probar habré que probar girar servo para que empiece a dar torta y si no parar servo ¿funcionará o no? no lo sé es probable ¿qué? ahora si la luz si hay oscuridad de oscuridad se pone moverse sí porque yo quiero lo puedo hacer al revés pero claro no he dicho que si se enciende la luz que este dedo es torta ¿no? pues entonces sería al revés entonces ¿qué cambia? eh... sí muy bien los profes antiguos dirían me he equivocado a ver si estabas atento nunca lo han dicho de sus profesores mentira mentira siempre y si me decía antes de tiempo te ponía un punto de ese tiempo ¿sí? sí compilando la programación ahora lo voy a subir venga el subcore no va a dar tiempo para el próximo día ahora tenemos que irnos por favor hay cuarto y son las seis no ve que te estoy quitando la luz a mí ahora vamos a ver vamos a ver esto es un jedi o no es un jedi ¿sabes lo que es un jedi o no? mira quinto caldo son las regulares ¿y yo? perfecto te va mal ¿verdad? es que deja hueco en tu mano maestro claro es que dejó hueco ahora no mira espera pero por ahí no entre los dedos no he rido tanto y hacedlo ustedes venga venga no nos va a dar tiempo nada 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 Gracias.